Conducir de noche aumenta el riesgo de accidente, así lo constata un informe que cifra en 276.000 los accidentes ocurridos en la última década, un 55% más de los que ocurren durante el día. La somnolencia es la causa principal. Cuatro de cada diez accidentes mortales en carretera ocurren de noche. Desde 2013 se han registrado 276.000 accidentes nocturnos con víctimas en España, con un balance de más de 6.500 fallecidos. Un 25% más que en la década anterior y superando en casi el doble a los accidentes diurnos. Tienes menos campo de visión y al final hay muchas más cosas que te pueden ocurrir que no ves. Sí que tuvimos un pequeño accidente precisamente porque dio una cabezada. La escasa visibilidad y el sueño se convierten en los principales factores de riesgo. Cuatro de cada diez conductores reconocen haber dado una cabezada mientras conducían. Alrededor de un millón y medio de conductores han sufrido accidentes por esta causa y casi un 20% afirma haber vivido situaciones de alto riesgo. Lo mejor es parar, tomarte un cafetito y descansar un ratito. Los tramos en los que más accidentes nocturnos se han registrado han tenido lugar en carreteras de Tarragona, Castellón, Málaga, Barcelona y Madrid, donde la M50 aparece como la quinta vía más peligrosa. Es, sin embargo, la comunidad autónoma con el menor registro de accidentes mortales. Es en las vías urbanas y durante el fin de semana cuando los índices de siniestralidad se disparan.